¿Cómo tienen ustedes y cómo nos conocieron nosotros? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Nájera, yo uso batería con un formante y la verdad porque conocimos con mi compa una vez que nos marcó por teléfono y sinceramente nos marcó dos veces, yo conozco a usted como va, y la verdad que el cuñado de este nos marcó y nos decían, y ven, y ven, ya cuando nos dio a la dirección, pegamos, nos miramos mucho, y nos estábamos mal, y nos dieron, y nos vamos a hacerle, y cuando ya íbamos para esto nosotros, ya quería decir, no, no quiero entrar, y yo la verdad me sentí mucho miedo, se sentí mucho miedo con Ibone. No, 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 no. Yo la verdad senti mucho miedo y ya miren yo una persona sin camisa, un puta falla Y sin saber quien es, no dije a la madre, para salir En que nos metimos? Si en que pero nos metimos, y ya, pues la neta fue sorprendido, como para la neta nos recuerdo Ya de ahí para el real nos sentimos como que íbamos a casa, como habían a toda madre, mi compa, todo el rollo Cuantos años llevamos chameando? Desde que los conociste? La verdad es que tenia la troca numero 2? Si, apenas, si tenia la numero 2 Ahorita ya vamos para numero 9, 10, 11, 12 Al ratón abrí la troca de Renuente Al ratón abrí la troca de Renuente Al ratón abrí, Firi, Diego Gonzales y Cuyacanes Pero te voy a llamar, diria, Gonzales Renuente Firi, Diego Gonzales, la más Renuente Pero está asistoso porque me gustó como tocaba Y mira Al ratón abrí la troca de Renuente Y me gustó como tocaba 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 Y ya se sabe en el lugar Cuando el sopa se busca Cuando viene el barrio Quiere viviendo la raza Para que sea cristiana En un ejército liderado Mauricio se diga Al mar o se ve la cara Eres lo que me he corrido A perder el volar Porque mi compadre pequeño También lo sé escuchar Así es el chiquirí Cuando el sopa se activa Es el amor de ti Te conoces siempre bien En la luz y en la luz Mi voz de mí yo también Somos lugares preferidos Para que sea cristiana Para que sea cristiana Unos de ellos a la noche Hay que irte a deponer No hay que parar con mujeres Hay que mandarlas a él Porque de ti no nos vamos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Se puso bien a la fiesta Alguien con las mujeres Y no hay que irte a depender Y no hay que irte a depender Pero que no hay que irte a depender Es el chico y rato Pero que no sé si se despues Afrontes en la mayoría